¿Cómo puedes asegurarte de que tu empresa está tomando los pasos correctos hacia el futuro teniendo en cuenta los rápidos cambios tecnológicos sociales y el alto nivel de incertidumbre al que nos enfrentamos a diario? En un contexto en el que hasta las empresas más disruptivas del mundo, como pueda ser Google, acaban siendo disrumpidas en apenas unos años acá o apenas ahí, necesitamos herramientas y enfoques que nos permitan surfear todos estos cambios y aprovechar las nuevas oportunidades a toda velocidad. Por suerte, contamos con un potente aliado, la experimentación continua. Y aquí te voy a contar las 10 razones fundamentales por las que experimentar es una práctica imprescindible para cualquier empresa, incluyendo la tuya. Antes de seguir, me presento, yo soy Corti, CMO y CEO de ProductHackers y coautor del libro Experimenta o muere, el futuro de los negocios en la era de la incertidumbre que escribo junto a mis colegas y compañeros Luis Díaz del Dedo, Juan Mavaro y Javier Lipuzkoa. Si te suena bien lo que te cuento en este vídeo, puedes apoyar nuestro proyecto editorial, este libro, en el enlace que tienes en comentarios. Y al lío, empezamos ya con estas 10 razones por las que deberías llevar la experimentación continua al ADN de tu empresa. Punto número 1. Innovación continua. La experimentación permite a las empresas probar nuevas ideas y enfoques fomentando la innovación continua. Esto es esencial para ser capaces de mantenerse continuamente haciendo nuevas cosas. Siempre digo que tradicionalmente las empresas hacían la innovación en el edificio de al lado. Había un edificio donde ocurría el core del negocio, donde ocurría el día a día, donde se hacía el producto, se vendía, se marketeaba y todo. Y había o un edificio aparte, que era el edificio de innovación, o un departamento aparte, que era el que hacía la innovación, con procesos largos, muchas veces separados del mercado y tratando de adivinar cuáles son las tendencias de dentro de 10, 15 o 20 años. Esto ha cambiado radicalmente. Los ciclos de adopción de la tecnología se están acelerando y se han acelerado muchísimo y esto hace que las empresas necesiten innovar de una forma mucho más continuada. No puedes tener un departamento de al lado porque 10 años después absolutamente todo ha cambiado. Tu negocio core ha desaparecido. La experimentación continua nos permite integrar la innovación en el core del negocio y que no innoven unos pocos, sino que acabe innovando toda la compañía. De hecho, una de las cosas más chulas que tiene una buena cultura de experimentación es que puedes acabar haciendo que cualquier persona de la compañía proponga un experimento, una mejora o una idea aplicable en otro departamento. Esto es muy útil, por ejemplo, porque en muchas compañías los que tienen el feedback más directo del cliente a veces son departamentos totalmente excluidos de otra serie de toma de decisiones, como puede ser el departamento de atención al cliente o el center. Si tú tienes una mentalidad, una cultura de experimentación continua, puedes fomentar que estos departamentos, estas personas sugieran ideas y novedades que luego serán priorizados por los equipos, serán testados o evaluados y de ahí pueden salir innovaciones que de otra forma no surgirían. En sitios como Booking.com, que tiene una cultura muy fuerte de experimentación continua, se dice que hasta el becario puede ser capaz de plantear un experimento, un cambio en la home. Oye, aplicará muy poquita gente, se hará un test sobre muy poquitos usuarios, pero eso, hasta un becario es capaz de plantear una idea aunque el CEO de la compañía no le guste. Es un cambio cultural que permite que eso, que se produzca esa innovación fuera un poquito de los grandes decisores, que se popularice en toda la empresa. Punto número 2. Mejora de la experiencia del cliente. Al final, probar diferentes características, enfoques, diferentes experiencias de usuario, nos puede ayudar a identificar qué aspectos del producto, del servicio, son los que más resuenan con los clientes, mejorando así su experiencia y su satisfacción. También, al final, las cosas que nos permiten la experimentación es ir afinando el producto para que el usuario entienda mejor las características, entienda mejor la propuesta de valor, encuentre antes aquellas cosas que realmente son más útiles, entienda mejor los copies, sea capaz de hacer mejores cosas, estar continuamente experimentando sobre el producto, mejorándolo, iterándolo, siendo capaces de extraer conclusiones basadas en datos, no hacer una prueba y ver si realmente funciona mejor con todos los capillos relevantes o no, es lo que nos va haciendo que esa mejora continua del producto y de la experiencia del cliente sea realmente eficaz. Punto número 3. Reducción de riesgos. Experimentar a pequeña escala nos permite identificar fallos y áreas de mejora antes de realizar grandes inversiones. Esto, por un lado, nos reduce el riesgo financiero y operativo asociado con la implementación de estos cambios y, por otro lado, también nos permite focalizar a los equipos en aquellas cosas que tienen mayor probabilidad de funcionar, pero no mayor probabilidad de funcionar porque yo me lo imagine, sino porque se han probado. Nosotros, de hecho, muchas veces utilizamos la experimentación con clientes para priorizar el backlog, la serie de cosas que hay que hacer o incluso para descartar ideas. Oye, alguien tiene una idea que puede ser una potencial gran oportunidad, pero antes de meterte a hacer seis meses de desarrollo y gastarte ahí 300.000 euros, se puede hacer un pequeño test. De hecho, se pueden hacer distintos niveles de experimentos, desde probar el interés simplemente poniendo un botón a ver si la gente muestra interés con alguna característica que anunciamos, a hacer una pequeña interfaz, poquito a poco, haciendo distintas pruebas y midiendo el nivel de interés de la gente antes de hacer esa gran inversión o de planificarlo en el roadmap del producto en general. Punto número 4. Optimización de recursos. Esto está relativamente ligado, muchas veces muy conectado con el punto anterior, pero es que las pruebas, estos experimentos nos ayudan a las empresas a asignar los recursos de manera más eficiente, ya que podemos invertir más en aquellas ideas o proyectos que ya han demostrado tener un mayor potencial de éxito. Lo que hacíamos, por ejemplo, del roadmap de producto, el ser simplemente capaces de coger todo el backlog de producto y descartar aquellas cosas que con un pequeño experimento vemos que no funcionan, nos permiten hacer un doble o nada en aquellas cosas que realmente se tienen más potencial. No derrochamos recursos en lo que ya vemos que no va a funcionar y, sin embargo, invertimos muchísimo más en aquellas cosas que sí tienen un potencial de mejora. Para toda la gente que trabaja en producto, la experimentación es una excelente forma de priorizar, porque uno de los grandes inconvenientes que tiene cuando priorizas el producto es que te falta información, te falta entender cuál es el impacto realmente en el negocio y cuál es la facilidad para poder aplicar un método tipo AIS, no de priorización o demás. Pues bueno, con la experimentación podemos empezar a extraer datos de posible impacto de negocio, lo cual nos va a ayudar a lidiar con esta reorganización del backlog mucho mejor. Tendencia número 5, nos permite tener decisiones basadas en datos. La experimentación proporciona datos empíricos que pueden utilizarse para tomar decisiones informadas, en lugar de basarse en suposiciones o intuiciones. Esto viene genial porque en la mayoría de las organizaciones se toman decisiones porque lo ha dicho el jefe, lo ha dicho CEO, lo ha dicho CMO, lo ha dicho fulano que tiene mucha experiencia la compañía, pero esta gente pues a veces no se adapta, no entiende los cambios del mercado y a veces simplemente están equivocadas. Se produce muchas veces el síndrome, no se llama el hipo, de la persona mejor pagada que muchas veces en una reunión en la que establece o responde una serie de las cuestiones clave y todo el mundo, pues por no llevarle la contraria, porque es la persona que se supone que tiene más conocimiento, se acaba haciendo lo que esa persona dice. No podemos las organizaciones depender de que la persona pues acierte en sus decisiones. Debemos tener métodos y formas de probar las cosas contrastadas con datos, para que podamos hacer algo y mirar en los datos, tanto a corto, a medio, a largo y indicadores más cercanos y más lejanos, es decir, desde cuál es el ratio de clic a un botón hasta cómo afecta algo a las ventas o a la recurrencia de compra, todo esto lo podemos poner sobre la mesa para tomar luego las mejores decisiones. Tendencia número 6. Adopción rápida de tendencias. Las empresas que experimentan regularmente pues están mejor posicionadas para adoptar y adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias y tecnologías emergentes. ¿Por qué? Porque adoptas una cultura donde es muy fácil probar algo. No tienes que tomar una gran decisión de hacer una gran inversión para integrar por ejemplo la inteligencia artificial en tu negocio, sino que puedes rápidamente plantear un experimento que te diga si tus usuarios están más proclives o no a utilizar determinada funcionalidad que se te ocurra con inteligencia artificial. Cuando hablamos de experimentación nos centramos mucho en la parte técnica, en cómo hacer los experimentos, pero lo más interesante es esa cultura de la experimentación que hace que tu empresa está siempre más dispuesta a probar cosas, a evaluarlas y esto nos hace estar como más pendientes del mercado para ver qué es lo que podemos probar en todo momento y luego evidentemente nos quedaremos con aquello que funcione. Pero tener este mindset nos hace estar con hambre de probar cosas. Punto número 7. Identificación de nuevas oportunidades. Los experimentos pueden revelar nuevas oportunidades de mercado que no se habrían identificado de otra manera. Esto nos permite a las empresas expandir nuestro offering, captar nuevos segmentos de clientes y estar continuamente mejorando nuestro mercado. Nosotros cuando hacemos experimentación para nuestros clientes o incluso para nosotros mismos partimos del concepto del Goitri que creó Luis Díaz del Dedo, donde al final tenemos los objetivos del negocio, la North Star, objetivos del negocio, que son esos goals, las oportunidades que son oportunidades de mejora y luego las ideas que son lo que van a experimentos. Pues estar continuamente haciendo este proceso de experimentación, revisando la North Star, cuáles son esos grandes oportunidades de mejora, nos va a llevar a encontrar experimentos que nos permiten descubrir si esas oportunidades son reales o son ficticias, pero cuando encuentras una buena nueva oportunidad te puede ayudar a generar muchísimo más negocio que de otra forma lo encontrarías. Punto número 8. Cultura de aprendizaje. La gracia un poco de la experimentación es que bien llevada, bien cuando te la llevas a una cultura de la experimentación, lo que hace es fomentar una cultura de aprendizaje continua, porque no va solo esto de experimentar, poner un experimento y ver los resultados y decir vamos a hacer A o vamos a hacer B, sino que esto va de estar continuamente encontrando esas oportunidades, definiendo esos experimentos, viendo los resultados y luego teniendo una base de conocimiento y compartiendo todo esto entre toda la compañía de forma que sepamos las cosas que se han probado, los resultados que hemos tenido y lo que hemos aprendido en el camino. Lo normal cuando haces mucha experimentación es que el 80, el 90% de las cosas no te funcionen, pero no pasa nada. No solo son experimentos, sino que también son aprendizajes, son hipótesis que había, que se han validado y nos han permitido al final extraer una conclusión. Oye, pues esto pensábamos que podía ser así y al final los datos nos dicen que no. La cultura de experimentación es sobre todo una gran cultura de aprendizaje que nos ayuda a que nuestra organización esté continuamente mejorando, aprendiendo y trayendo más conocimiento a toda la organización. Punto número 9. Personalización y segmentación. Experimentar con diferentes mensajes, ofertas y experiencias nos puede ayudar a personalizar y segmentar mejor las estrategias de marketing y de producto, aumentando la relevancia y la efectividad. De hecho, a mí me gusta mucho la personalización porque en cierta manera es casi muchas veces el santo grial o el destino final de la experimentación. Muchas veces cuando hacemos experimentos lo que vamos haciendo es probando cosas para distintos segmentos de usuario y viendo cuándo funciona mejor alguna cosa a la otra. Cuando damos muchos pasos para adelante en la experimentación y acabamos haciendo cada vez segmentos más pequeños, podemos acabar llegando a hacer experimentos uno a uno, que al final sería lo que son esas técnicas de personalización. Una personalización brutal en una experiencia de usuario lo que significa es que estamos experimentando uno a uno lo que funciona para cada uno de los usuarios de nuestra web en base al conocimiento previo que tenemos de sus usuarios y vamos optimizando continuamente su experiencia de usuario para para mejorarlo. Por lo tanto, esa segmentación, luego esa personalización, están totalmente ligadas con lo que hacemos al experimentar. Punto número 10, validación de hipótesis. Las empresas con la experimentación podemos validar o refutar hipótesis de negocio antes de comprometernos plenamente a hacer algo. Lo comentamos un poco al principio, en lugar de decidir vamos a lanzar un nuevo producto y no vamos a gastar un millón de euros o 10 o los que sean, lo que puedo hacer es tener esa hipótesis que es oye pues yo creo que si lanzo este producto al mercado que hace no sé qué, cubre una necesidad de mercado subyacente que es esta porque yo que sé, tales clientes me lo han pedido porque he visto esta oportunidad de mercado. Tú ahí tienes una hipótesis. Esa hipótesis la puedes tratar de validar construyendo el producto y lanzándola al mercado pero eso es muy caro, muy lento, muy doloroso muchas veces porque la mayoría de las veces no funciona y tienes otro enfoque que es vamos a validar primero la hipótesis de la forma más simple posible. Cuando experimentamos muchas veces desde que tenemos un primer experimento hasta que hacemos algo final, podemos tener distintos niveles de experimentación. Primero puedo hacer una mínima validación, un experimento me permita entender realmente el interés. Oye, si hago algo parecido, si pongo un mensaje, si pongo una nueva opción en mi producto, si lanzo una nueva landing, va a tener interés. Si yo llevo tráfico, la gente se va a interesar en eso. Eso ya me permite decir algo porque si de repente yo cuento algo al mundo, le doy exposición y nadie me contesta, nadie me responde, pues ya estoy diciendo, ostras, pues aquí hay algo que huele mal, a lo mejor no tiene tanto sentido. Ya estamos validando algo. Oye, que tengo interés, pues puedo construir un pasito más y ir iterando esa hipótesis para acercarla a lo que sería el destino final. Y en lugar de hacer un commitment inicial muy fuerte, lo que voy haciendo es hacer esos pequeños compromisos de ir probando cosas que me van dando información que me van a ir permitiendo iterar. Incluso cuando la conclusión es negativa, me da input para que yo pueda pensar, darle una vuelta, reenfocar y tener una nueva hipótesis y vaya avanzando. Esta validación de hipótesis continua es mucho más interesante, mucho más inteligente, mucho más óptima en cuanto a la gestión de recursos y sobre todo mucho más óptima para conseguir el éxito que enfoques pues más absolutistas en cuanto vamos a hacer x, vamos a full a hacerlo sin tener más información. En definitiva, incorporar la experimentación en la estrategia de nuestras compañías nos permite mantenernos ágiles, adaptarnos a cambios del mercado y desarrollar productos y servicios que realmente satisfacen las necesidades de nuestros clientes. ¿Y tú? ¿También experimentas? Espero que sí, porque si experimentas estarás fomentando esa cultura de experimentación, esa cultura de aprendizaje en tu empresa, estoy seguro que llegarás muchísimo más lejos. Dicho todo esto, si esto te ha gustado, si te suena bien, nada, espero que nos apoyes en nuestro libro experimenta o muere que está en campaña de crowdfunding en libros.com. Tienes en comentarios el enlace para que nos puedas ayudar. Muchas gracias y hasta la próxima semana. ¡Gracias!